Bueno, agradecido con Dios, primero por la oportunidad, con los dirigentes, con el cuerpo técnico que han confiado en mi persona y no han comprometido. Sabemos que tenemos que dar el máximo. Yo siempre soy un jugador que trato de dar el máximo de mí y no el compromiso siempre va a estar al día. ¿Vienes con esos objetivos de goles? ¿Te has puesto una meta en específico? Mira, yo nunca me pongo meta de goles, siempre trabajando fuerte, yo sé que los goles llegan y como te digo, espero aportar Miranito a la institución. Tampoco vengo a ser como el salvador del equipo, ¿me entiendes? Yo creo que todos tenemos que trabajar por la misma causa y aportar lo mío y yo siempre te voy a prometer entrega y mucho sacrificio. Las últimas horas fueron cruciales, ¿no? Para poder cerrar tu pillaje al club. ¿Por dónde pasó tu decisión final de venir? Sí, claro, sí. Pues no fue fácil tomar la decisión, pero al final me incliné más por el victoria. Por ahí también por los excompañeros que he tenido, que ahora vamos a ser compañeros como Harold, como Songo, como Alan Banega, Tobías. Por ahí si ya me escapa alguno, pero sí me gusta el plantel, me gusta el cuerpo técnico que tiene este equipo y bueno, por ahí como te digo, espero venir a aportar lo mío, a venir a tratar de ayudar al grupo y nada, más que compromiso. De una u otra manera, estos futbolistas fueron clave, ¿no? Para que te hayas sentido cómodo en las negociaciones y de venir al club. Claro, yo sé la capacidad que ellos tienen, sé que podemos pelear cosas grandes, por eso también tomé la decisión de venir acá. Confío en mi capacidad también, conocemos todo ya el fútbol hondureño y bueno, como te digo, espero estar a la altura, aportar lo mío, traer la experiencia que en verdad necesitamos. ¿Qué te dejó tu paso por el Motagua? Nada, mucho, mucho, yo tengo mucho que agradecerle a Motagua, muy agradecido, tantos años en la institución, yo creo que parte de mi vida se la debo a Motagua y no, contento y feliz y siempre desearle éxito a ellos y yo no, yo más, más grande, más comprometido creo, más, con más experiencia y no, linda experiencia por Motagua y esperamos transmitir eso todo ahora en victoria. Finalmente, ¿vienes con la etiqueta de titular o a pelear un puesto? No, yo siempre vengo como uno más, siempre me considero uno más del grupo, vengo a aportar lo mío, como te digo, aquí quien decide es el profe, yo voy a trabajar para ganarme un puesto, quien tiene la última palabra va a ser él.